Y en otra información, mire, inició la segunda semana ya de clases en Chihuahua y más de 700 mil estudiantes aún no reciben los libros de texto gratuitos. Esto ha impedido que los maestros empiecen ya formalmente con el plan de estudios previsto para este ciclo escolar. Lo que han tenido que hacer es improvisar, improvisar algunas actividades en las aulas, pese a la promesa de la gobernadora María Eugenia Campos, pues todo está detenido, ¿no? Ella prometió entregar el material educativo producido por el Estado.